Ellos, felices con el dominó, yo sigo con el pastel. La mugrugis, muchacha dormida. El ñeco y el chico más guapo de la fiesta es Miguel. Y aquí siguen jugando a febreos. Mi querido Moro y mi padrino. ¿Cómo van, padrino? Y ese flamingo quedó muerto de la fiesta. Pásate el rato. La mugrugis descansa. ¿Este se ha gustado, mami? ¿Este ha gustado? ¿Este se ha gustado, mugrugis? La patina. El novio de la muchacha. Muñeco. ¿Cómo estás guapo, papá? ¿Cómo estás guapo? Abraza a Murrugis. Abraza a la Murrugis. Abraza a la Murrugis. Están bonitos, chicos. Bonito, bonito. ¿Quién da besos? Besos lengüeteados. ¿El muñeco? Da muchos besos lengüeteados. Y la Murrugis. Y la Murrugis. Aquí están mis amores. ¿Quién se anda robando los cacahuates? ¿Quién se roba los cacahuates? Ay, papá. ¿Quién se roba los cacahuates? Detalles hermosos para Bill Mavericks. A él le encanta la música de tríos. Así que va a disfrutar mucho este cine. Y los chicos le trajeron este traje de baño al abuelito para que se meta a nadar con ellos. A gusto, Murrugis. ¿Mieco? Murrugis. No tienes pena, Murrugis. Ay, muchacha. Tan bonita. Mueve la patita. Ahí viene conmigo. Y el ñeco. Diles hola. Qué guapos mis enamorados. A la familia, este par de tortolitos y de chicos. Espero que no me den la sorpresa de que va a crecer la familia. A la familia, aquí disfrutamos, mamá. Con mucho bloqueador solar. Pero maquillada pegatito. Gracias a estas aplicaciones. Enamorados, chicos. Están bien enamorados. Muñeco. Murrugis. Chicos, a gusto. Buenas noches. ¿Qué le pasa a la muchacha? Después de tomar un bañito. La Murrugis está muy rumis. Levanta la paturris. Muchacha. Muñeco. Esto es una vez cada vez, muchachos. Mucho amor de la Murrug. Y el muñeco. Ay. Cinco, seis, siete, ocho. Venga la Murrug. Venga la Murrug. Ven, chiquis. Oye, que a gusto estás tú, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho. Venga, venga, venga. Venga la Murrug. Venga la Murrug. Venga la Murrug. Gracias.